Mami, tú eres cara como mi diamante Te gusta todo lo que es elegante Soy el paño que siempre usas pa' llorar Ay, mami, tú eres cara como mi diamante Ya nos conocemos desde antes Pero sabes que por ti ni nadie va a cambiar Cuando el iPhone suena Ella piensa que soy yo Si me tira pues voy yo Me gusta caer en ese hoyo Yo te hablo en código, código No le lastimé pero le dolió Estaba escrito lo que sucedió ¿Quién me quita lo que ya me dio? Tú sabes mis intenciones Yo no creo en relaciones Lees las conversaciones No soy mago pa' que te ilusiones Te vola y quiero aviones Yo no quiero imitaciones Dice que estás segura sin protecciones El plástico daña el ambiente aquí sin la protección Tú eres como droga, me haces perder la noción Nadie ve, no siente nada, no tienen visión Por ti rompo la ley Si ese culo es la prisión Le caigo sin invitación Va a ser ruido la cama Mis códigos los aquí estés, tú me desprogramas Yo no tengo corazón, dijo el sonograma Lo hacemos en la nave, yo vivo en Futurama Baby yo te encontré Baby yo te encontré Y fue sin buscar Tú quieres ganar pero yo solo sé jugar Yo te encontré Y fue sin buscar Sabes como soy por nadie Yo pienso cambiar Tú sabes mis intenciones Yo no creo en relaciones Lee las conversaciones No soy mago pa' que te ilusiones Te vola y quiere aviones Yo no quiero imitaciones Dice que estás segura sin protecciones Tú quieres que yo le llegue pero no me vaya Yo quiero que tú te pases y no voy a poner raya Yeah, esto no es bomba pero estalla Tú sabes que no disparo y no se falla Yo te hablo clarinete y suena si te toco No como fruta solo tu cherry y tu coco No quería mucho a Let's, que era poco Cuando me da luz pa' meterle me desenfoco Y dejo de hacer lo que hay que hacer Pa' darle corriente to'l día ya me puse la duracer Tus piernas vibrando como mi ser Siempre la termino pintando la cara sin el pincel